Jugando a adivinar Jugando a adivinar En el vemos estrellas Y dando al fulgor Ven y en el miramos Como brilla el sol ¡Es cierto! Jugando a adivinar Jugando a adivinar Así yo me divierto Jugando a adivinar Tengo una linda, blanca Tengo una luminosa Haciendo cantos de plata Y las noches muy hermosas ¡Es la lluvia! ¡Sí! Jugando a adivinar ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bien que todos adivinaron conmigo! ¿Les gustaron las adivinanzas de la canción, verdad? Ahora vamos a hacer una adivinanza Conmigo, ¿les parece? Les voy a dar algunas pistas Para que ustedes puedan adivinar Y acertar A ver, tengo el número uno Tengo el dos El tres El cuatro Y el cinco ¿Cuál quieren? A ver, ¿qué número? A ver, por ahí dicen el uno El dos El uno ¡Muy bien! El uno Les doy las pistas Es un animalito Lento, lento, lento Se alimenta de Lechuga Tomates Le gustan los pastitos Las de comer hierbitas Es de color verde Y tiene un caparazón Que es de color marrón ¿Qué será? ¿Están adivinando? Piensa, piensa, cabecita A ver Les voy a dar más pistas Por aquí Vamos a levantar un poquito ¡Uy! Sus patitas ¿Están viendo? ¿Sí? A ver Vamos a Jalar un poquito más ¡Ah! ¡Uy! Estaba un poquito más claro ¿Verdad? ¡Sí, chicos! ¡Muy bien! Es la tortuga ¡Bravo! Un aplauso para todos ustedes Ahora vamos a hacer Muchas más adivinanzas ¡Gracias! ¡Gracias!